Hola que tal el día de hoy te voy a mostrar como podemos agregar texto a una imagen vamos a verlo lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la imagen, vamos a buscarla con el buscador de google lo abrimos y escribimos, en este caso yo voy a seleccionar una imagen de una tarjeta navideña tarjeta navideña en hd para que la imagen sea de calidad desaparece esto, entonces vamos a seleccionar imágenes y ya tenemos esta pantalla ahora vamos a seleccionar alguna de estas cuidando que al abrirla no haya nada dentro del texto, le di un clic le damos clic nuevamente y aquí ya la tenemos, pero aquí sucede algo si yo paso encima de la imagen del cursor me aparecen unas letras, entonces eso no quiero que salga vamos a escoger otra imagen por ejemplo esta, la primera le doy clic nuevamente vamos a ver si se nos permite le damos clic y ya está lista como podemos ver aquí está la imagen que vamos a copiar pero en esta ocasión la vamos a hacer de una manera diferente por lo regular la copiábamos la guardábamos y después pegamos en algún documento o la abriamos para editarla en este caso vamos a trabajar con Word entonces vamos a abrir una página de Word le damos clic documento blanco ya tenemos aquí nuestra página de Word escogí este procedimiento porque es uno de los más fáciles para poder agregar un cuadro de texto entonces van a ver como lo vamos a realizar tenemos nuestra página de Word y en la barra de herramientas vamos a dar insertar y en insertar nos va a aparecer captura damos clic en captura y después en recorte y vean lo que va a pasar a la hora de que yo le di recorte me mando a la página web donde quiero copiar la imagen entonces me aparece el cursor en forma de una cruz vamos a presionar y seleccionar la parte que yo quiero copiar manteniendo presionado el cursor ya que la tengo seleccionada lo voy a saltar y vean lo que aparece nos la pega automáticamente en el documento de Word muy bien una vez estando aquí para poder mover con libertad esta imagen doy doble clic y me aparece en donde dice posición ajustar al texto le doy cuadrado y de esta forma yo ya lo puedo manejar en toda la obra bueno ahora vamos a insertar texto como lo hacemos nuevamente elegimos insertar pero ahora nos vamos a dibujar cuadro de texto le damos clic y aquí abajo nos aparece dibujar cuadro de texto yo lo voy a dibujar en esta parte que es donde quiero que este el texto que voy a agregar como se trata de un regalo de un motivo navideño bueno pues voy a poner el siguiente texto yo voy a elegir pura mayúscula bueno esta frase ya todos nos la sabemos feliz navidad y próspero año nuevo y vamos a poner abajo 2021 abajo de esto les desea el cuadro de texto es un ejemplo listo tenemos que editar el cuadro de texto para esto bueno lo seleccionamos y vamos a centrarlo primero a centrar nuestro documento como lo centramos el texto aquí damos clic para esto tenemos que seleccionar todo el cuadro ahora si damos clic ya todo está centrado me doy cuenta que la letra está muy pequeña nos vamos al tamaño de letra y aquí podemos ir viendo como aumenta el tamaño de la letra bien ya que tenemos el tamaño más o menos a lo que nosotros queremos podemos moverlo un poquito me parece que la letra ya está más o menos bien pero ahora lo que quiero es que me quite este fondo blanco y que solamente se vea la letra entonces hacemos lo siguiente dentro del cuadro de texto en una de las esquinas en una de las líneas damos doble clic y me va a aparecer en esta parte borde de imagen perdón es que aquí nos dio la imagen vamos a hacerlo con el cuadro de texto ahora si relleno del cuadro le voy a poner sin relleno contorno del cuadro vamos a también poner sin contorno y entonces ya nos quedaron las puras letras pero aquí hay un problema el fondo es oscuro y las letras son negras entonces casi no se nota vamos a seleccionar el cuadro de texto y vamos a dar en inicio vamos a escoger aquí donde está la letra otro color yo quiero el blanco pero además voy a ponerle estas letras en negrita aquí está la letra N que es la efectiva negrita le doy un clic y ya están un poco más grandes entonces esta es una forma fácil y rápida de poner el texto en la imagen ahora si esta imagen yo la quiero enviar a alguien tengo que hacer lo siguiente aquí hay dos elementos hay una imagen y hay también un cuadro de texto entonces tengo que seleccionar los dos primero doy selecciono en el cuadro del texto y manteniendo la tecla control presionada voy a seleccionar ahora el la imagen si se dan cuenta ya están seleccionados esto y esto los dos elementos después de esto voy a dar clic derecho en cualquier parte de las líneas y voy a agrupar estas dos imágenes estos dos elementos los voy a agrupar aquí está la opción agrupar y le doy agrupar que es lo que hizo bueno ahora ya se van a mover los dos juntos es una imagen unificada y si se dan cuenta el texto y la imagen ya están juntos ahora si vamos a suponer que yo ya terminé de agregar lo que quiero y ahora viene algo muy importante lo voy a guardar pero quiero que me lo guarde no con la hoja en blanco quiero que me lo guarde solamente como una imagen que cuando yo lo abra sea solamente la imagen de la tarjeta con el texto que agregue entonces vamos a hacer lo siguiente en archivo le vamos a dar guardar como escogemos donde queremos guardarlo yo lo voy a guardar en el escritorio para ubicarlo rápidamente le voy a poner como título a esto tarjeta navideña y aquí viene lo más importante no lo voy a guardar como documento de Word aquí donde dice tipo vamos a abrir las opciones y vamos a escoger página web le damos click y le damos guardar muy bien vamos a cerrar esto el documento vamos a cerrar esto lo minimizo y si se dan cuenta aquí hay una carpeta que se creó que dice tarjeta navideña eso fue lo que nos creó al guardarlo la abrimos y tenemos aquí los elementos aquí está la imagen que nosotros hicimos vamos a dar un clic en la imagen vamos a ver lo que va a aparecer esta es la imagen que teníamos al principio en blanco si se dan cuenta vamos a cerrarla tenemos dos una segunda imagen que fue la que creamos ya agrupada y vean lo que pasa tenemos ya nuestra imagen como la hicimos como la elaboramos con el texto ya integrado esta es la imagen que nosotros podemos compartir algún familiar algunos amigos y bueno simplemente tenemos que seleccionarla aquí le podemos cambiar el nombre para ver cuál es la que nos quedó ya bien entonces vamos a poner aquí cambiar nombre y le ponemos tarjeta navideña vamos clic afuera y ya la tenemos vamos a abrirla nuevamente para que veamos que es la tarjeta que nosotros queremos enviar feliz navideña entonces año 2021 les desea esto es un ejemplo nada más ustedes pueden poner mucho texto varios cuadros de texto incluso pero eso es una manera rápida de crear una tarjeta con el texto ya integrado bien espero que te haya servido con eso con eso ya puedes elaborar una sola tarjeta o personalizarlas incluso con el nombre de quien se la quieras enviar pero creo que es una forma muy rápida de agregar texto a una imagen que puedes bajar desde internet entonces nos vemos en la próxima que es una imagen que es una imagen